Mexicanas, vengan a Londres. Hay tantas cosas que comprar. Es una gran ciudad. Vengan a Londres. Viaja gratis con Primavera, donde quieras, con quien quieras y el tiempo que quieras. Solo envía cualquier envoltura o ticket de compra a este apartado postal en México DF. Participa y viaja gratis con Primavera.